hola amigos del sector solidario ya entramos en los meses bre septiembre octubre noviembre que nos preparan para navidad para el cierre del año y es hora de que empecemos a revisar cuáles son las perspectivas de cara al 2024 especialmente en el tema del crédito a ese respecto una de las preocupaciones recientes de la super solidaria y por supuesto del sector es el incremento de la mora de la cartera aquí tenemos en esta gráfica la tendencia de morosidad en las cooperativas con actividad financiera que se incrementó durante la pandemia que venía mejorando pero que recientemente se ha vuelto a incrementar a niveles inclusive cercanos al 8% al mes de junio de este año fenómeno que no es exclusivo del sector solidario en el sistema financiero también podemos observar un incremento de la morosidad de la cartera inclusive si ustedes ven este que es el crédito de libranza que es el de menor riesgo su morosidad se ha incrementado a niveles del 3% las tarjetas de crédito están por el orden del 11 y el 12% los créditos de libre inversión también alrededor del 11% y si vemos aquí ya pues lo que es cartera de vivienda consumo especialmente consumo que es esta línea anaranjada sus indicadores de calidad de cartera también se han deteriorado es decir que lo que tenemos aquí es un aumento del riesgo de crédito porque fundamentalmente es el coletazo de la alta inflación y de las altas tasas de interés tuvimos una inflación que no veíamos pues hacía muchísimo tiempo llegó anualizada a su máximo en el 13.34% ni en el 2016 ni en el 2008 que hubo dos crisis una por el tema climático un paro camionero y un aumento del dólar y otro por la crisis financiera internacional ni siquiera ahí llegó a esos niveles es decir sólo vimos niveles de esa naturaleza por allá a finales del siglo pasado cuando se presentó la crisis del UPAC la inflación se está reduciendo por supuesto ya van cinco meses de reducción continua sólo que está reduciéndose más lento de lo que esperábamos y obviamente hay ciertas cosas que siguen golpeando muy duro el bolsillo de los colombianos el transporte por el incremento de la gasolina restaurantes y hoteles porque desapareció la exoneración de IVA y todo lo que son bienes y servicios porque se ha aumentado el tema de los servicios públicos la energía ha subido el precio debido al verano y todo el tema de alimentos pues por las vías el verano los abonos y todas esas cosas pegan muy duro especialmente todo lo que tiene que ver con servicios públicos alimento y transporte además de restaurantes y hoteles eso explica el 80 85 por ciento de la inflación que ha tenido pues o ha llevado a los hogares a tomar decisiones en materia de gastos y en algunos casos los ha llevado inclusive a incumplir sus créditos la tasa máxima legal permitida y eso es lo positivo viene reduciéndose junto con la inflación desde hace seis meses la tasa llegó en un máximo la tasa que llaman osura al 3.27 y ya está en 2.97 y hemos empezado a ver que lentamente eso se le transmite a la tasa pasiva es decir los las tasas de los CDT a 90 días no sé si usted lo ven aquí al final corrige un poco a la baja la de 180 días también y la de un año definitivamente se desplome las tres quedan aquí muy juntas eso qué significa pues que básicamente casi que para las entidades financieras da igual captar mírenlo aquí a un año le ofrecen el 14 por ciento a seis meses le ofrecen el 14 por ciento y a 90 días le ofrecen el 13.5 y lo que eso significa es que la expectativa de que esas tasas sigan cayendo es cada vez mayor es decir ya por fin las tasas especialmente las de largo plazo empezaron a mermar porque no vale la pena pactar títulos al 15 por ciento a un año cuando yo puedo ganarme las renegociaciones de tasa cada 90 días cuando la expectativa es que la DTF por ejemplo del 13 pase al 12 al 11 al 10 al 9 al 8 cada tres meses una vez el banco de la república también confirme una senda de disminución de las tasas de interés del mercado que insisto por efecto de la competencia de la inflación ya inició inclusive viendo los créditos ustedes lo pueden percibir mire este es el crédito con plazo de tres a cinco años las tasas están disminuyendo consumo más de cinco años miren la tendencia avance de tarjeta de crédito tarjeta de crédito a más de 18 meses vivienda no vis es la que menos cede pero vivienda vis claramente desde aquí empezó una senda de disminución de la tasa de interés desde hace más o menos dos meses junio julio agosto inclusive y eso por qué bueno porque está difícil el tema del crédito la economía no está creciendo eso era de esperarse es como una vacuna es de esperarse que la persona tenga algo de fiebre y cuando la vacuna a la inflación es las altas tasas de interés pues generalmente lo que se produce es una contracción un frenón de la economía inclusive una pequeña recesión que lleva a que los precios se enfríen y empiece a bajar ya pues al cierre del primer semestre efectivamente todo lo que es despacho de cemento ventas al comercio gasto de los hogares producción de la industria ocupación hotelera entidades financieras producción de café exportaciones obras civiles venta de vehículos todos presentan desempeños negativos transporte aéreo lo único que crece moderadamente es el consumo energía eléctrica porque los precios subieron y el tema de las agencias de viajes la gente está de todas maneras viajando más que antes por efecto del tema de que desapareció la pandemia ese menor crecimiento económico se ha traducido en una caída estrepitosa del crédito de consumo esa línea del crédito de consumo si ustedes la ven aquí esto es por la pandemia o sea venía creciendo y se hundió por la pandemia luego recuperó su tendencia de crecimiento así que aquí ya casi podríamos decir hemos recuperado el terreno perdido durante la pandemia pero otra vez se desplomó o sea el crédito de consumo se vino abajo el crédito de vivienda y de hecho pues la falta de dinámica en el sector de la construcción ha hecho que las viviendas pierdan valor esta es la variación de los precios de la vivienda usada descontada la inflación esta es la línea de cero ni se valoriza ni se desvaloriza como pueden ver ustedes acá regularmente la vivienda se valoriza por encima de la inflación por lo que resulta un bien atractivo para invertir esto que tenemos aquí es la salida de la crisis del UPAC pero hace mucho rato no veíamos que los precios de la vivienda se hundieran un menos cinco por ciento por debajo de la inflación entonces pues eso obedece a que no hay quien compre los créditos están muy costosos entonces la gente no se anima para invertir porque hubo cambios tributarios porque se está desvalorizando y porque endeudarse para comprar vivienda es muy costoso inclusive si ustedes ven aquí esta línea se licenciaban casi cuatro millones de metros cuadrados hace un año y hoy eso se ha reducido a la mitad inclusive comparando el mismo mes tres millones contra un poco más de millón y medio estamos hablando de una reducción de casi el 50 por ciento en el número de metros licenciado o aprobado para construcción de vivienda y cuando la vivienda se desploma pues eso tiene efectos en el empleo en el crecimiento dado que eso jalona como 20 sectores económicos más aquí ven ustedes todo lo que es la variación de los últimos 12 meses ventas del comercio sin vehículos bueno como minorista y vehículos sin vehículos sin combustibles sin combustibles ni vehículos por donde usted lo vea todos los indicadores del sector comercio se están comportando de manera negativa la gente ha dejado de comprar bienes durables porque sale muy costoso vehículos celulares electrodomésticos en general la economía una de las preocupaciones es que esa ese freno en seco de la economía se traduzca en un aumento del desempleo que se ha venido comportando bastante bien y ha regresado a los niveles que se veían en el 2019 y se ha mantenido con esa tendencia bonita desde el 2022 y 2023 entonces para que el desempleo no se nos descuadre pues va a necesitarse medidas que estimulen la economía recuerden que de todos modos en los millón doscientos mil puestos de trabajo que se han creado comparativamente frente al último año que es bastante bueno la mitad de sus empleos son trabajadores de cuenta propia lo que llamamos informables lo que llamamos rebusque es decir de cada dos puestos de trabajo creados en los últimos doce meses uno es informal y depende mucho de la dinámica de la economía entonces pues las buenas noticias es que gremios a pesar de sus diferencias en algunos aspectos con el gobierno y el propio ministro le han solicitado al banco de la república que claramente marque ya una senda de lo que va a suceder con las tasas de interés a ver si animamos la economía el último dato de inflación fue un poco decepcionante porque se esperaba que se redujera mucho más de lo que se redujo así que es de esperarse que las primeras decisiones del banco de la república en cuanto a reducción de tasas se den hacia finales de este año pero ya el mercado empezó a corregir porque los bancos están desesperados con una cartera que va a la baja la economía está desesperada y el crédito pues es un dinamizador muy fuerte de la demanda para que otra vez la economía la echemos a andar y lo que yo creo es que hacia finales del año el banco de la república va a bajar las tasas y eso va a acelerar mucho más esa reducción eso va a ser en sus marcas listos fuera y los bancos van a salir a recuperar el terreno perdido porque pues su cartera no cumple metas las utilidades van para abajo y va a venir una muy fuerte competencia por el tema del crédito así que tenemos como dos panoramas de un lado unos deudores de mayor riesgo que están muy apretados por la alta inflación y las altas tasas de interés que se están dañando su calidad crediticia y por otro lado unos deudores de muy buen perfil que podrían ser objeto de campañas por parte de la competencia para tratar de llevarnos esa cartera o llevarse esos asociados y por ende creo que aprovechando que ahora es la época para hacer la evaluación de cartera las entidades deberían aprovechar la evaluación de cartera para mirar esos dos aspectos del riesgo de crédito uno cuáles son esos deudores que tienen mayor probabilidad de dañarse cuáles son esas señales y que se les puede ofrecer la circular básica y contable da algunas alternativas la normatividad actual de algunas alternativas sin necesidad de llegar a la reestructuración que prevengan que la gente o el indicador de calidad de cartera se deteriore más y cuáles son esos nichos de mercado atractivos a los que deberemos empezar a ofrecerles de manera preventiva cosas que los retengan los que ya nos deben o aquellos que tienen cartera en otro lado que tienen capacidad de pago y un buen perfil crediticio que les podría yo ofrecer y empezar desde ya a diseñar estrategias campañas e identificación de nichos por lo que porque lo que se va a venir para el 2024 y 2025 es una senda de reducción de las tasas de interés y una muy fuerte competencia especialmente con el sistema financiero en el tema del crédito y de compra de cartera estos temas pues los abordaremos con profundidad en nuestro seminario de evaluación de cartera y estudio de mercado este viernes 15 de septiembre la información está en nuestra página web así que los invitamos a que se inscriban participen y se preparen de cara a estos dos fenómenos que estamos hablando un mayor riesgo de crédito y una mayor competencia por los deudores de mejor calidad crediticia acompáñenos por lo que se dice que los deudores de 2 3 4